Bueno, ha estado muy, muy tranquilo, sirvió que nos hayan hecho el favor de avisar los conductores que tomen rutas alternas y eso consiste nada en estar haciendo los desvíos para evitar El tráfico que se registró esta mañana en la zona de López Mateos, donde se repara el colector de agua, pudo ser peor Y es que, a dos noches de que se cerrara un túnel vehicular en la zona, aún no hay señalamientos de las rutas alternas que pueden tomar los automovilistas Se espera que la próxima semana se reabra la circulación, pero no sobrará más de algún conductor que pida que este tipo de operativos sean más seguido Para así agilizar el tráfico de la zona